Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jorge Rosana, muy buenos días a todos ustedes allá en Casita, esperando que esté teniendo una excelente mañana de lunes ya para iniciar nuestras actividades y con toda la energía, por supuesto, y por lo pronto, si usted salió durante las primeras horas de este lunes de Casita, pudo apreciar seguramente ese olor a tierrita mojada y es porque el día de hoy tenemos bastante probabilidad de precipitación, así es que ya lo sabe, a manejar con muchísima precaución y también a salir con tiempo de Casita. Por lo pronto, esta mañana Ciudad Juárez despierta ya con una temperatura de 21 grados centígrados, el viento en estos momentos en los 14 kilómetros por hora, tenemos un poco de nubosidad apenas en nuestro cielo, pero durante el transcurso del día se espera que tengamos un cielo de parcial a totalmente nublado y esto porque ya tenemos un 50% de probabilidad de precipitación alcanzando una temperatura máxima el día de hoy de 34 grados centígrados mínima para el día de hoy lunes de 18 grados centígrados y el viento el día de hoy de los 15 a los 30 kilómetros por hora. Los siguientes tres días aquí en nuestra frontera, para el día de mañana continuamos con presencia de nubosidad, sin embargo ya tenemos un 0% de probabilidad de precipitación, miércoles y jueves se despeja totalmente el cielo de Ciudad Juárez y vamos a continuar con este 0% de probabilidad de lluvia al igual que el día martes. En cuanto a los vientos prácticamente en calma de los 15 a los 30 kilómetros por hora para el día martes y miércoles, para el día jueves empieza a ceder un poquito más el viento de los 15 a los 25 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas, continuamos con temperaturas bastante elevadas, así es que a pesar de la lluvia todavía continuamos con bastante calorcito en nuestra frontera, hay máximas de 33, 34 y 36 grados centígrados, mínimas de 18, 19 y 20 grados centígrados. Nos vamos también por supuesto con nuestros amigos de Chihuahua, quienes el día de hoy también ya tienen presencia de nubosidad, cielo de parciala totalmente nublado, 20% de probabilidad de precipitación, martes y miércoles se despeja totalmente el cielo para mis amigos de Chihuahua y se quedan con un 0% de probabilidad de lluvia. En cuanto a las temperaturas máximas de 33, 35 grados centígrados, mínimas de 16 y 18 grados centígrados, los vientos prácticamente en calma, lunes y martes de los 10 a los 15 kilómetros por hora, para el día miércoles se intensifican ligeramente los vientos de los 15 a los 25 kilómetros por hora. Continuamos también por supuesto con nuestros amigos de Cuauhtémoc, quienes a diferencia de gran parte del estado, el día de hoy tienen un cielo totalmente despejado, asimismo para martes y miércoles 0% de probabilidad de precipitación en cuanto a los vientos, prácticamente en calma el día de hoy de los 15 a los 30 kilómetros por hora, el día martes de los 10 a los 15 kilómetros por hora y para el día miércoles de los 15 a los 30 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas máximas de 30 y 31 grados centígrados, mínimas de 8 y 10 grados centígrados, vemos que la mínima continúa un poquito baja, esto sobre todo durante las madrugadas, así es que ya lo sabe, la madrugada bastante fresca, pero eso sí durante el transcurso del día ya alcanzando temperatura máxima por encima de los 30 grados centígrados. Continuamos también por supuesto con nuestros amigos de Delicias, quienes el día de hoy también tienen presencia de nubosidad, cielo de parciala totalmente nublado, 20% de probabilidad de precipitación, para el día martes y miércoles se despeja totalmente el cielo para Delicias y se quedan con un 0% de probabilidad de lluvia. En cuanto a los vientos prácticamente en calma de los 10 a los 15 y 25 kilómetros por hora, temperaturas máximas de 35, 36 grados centígrados, mínimas de 18, 19 y 20 grados centígrados. Y nos vamos ya para finalizar con Hidalgo del Parral, quienes también el día de hoy despiertan con un 20% de probabilidad de precipitación, cielo de parciala totalmente nublado, martes y miércoles se despeja totalmente el cielo para mis amigos de Hidalgo del Parral y se quedan con un 0% de probabilidad de precipitación. Los vientos el día de hoy de los 15 a los 30 kilómetros por hora, para el día de mañana martes de los 10 a los 15 kilómetros por hora, para el miércoles de los 15 a los 25 kilómetros por hora. Temperaturas máximas de 31 y 32 grados centígrados, mínimas de 15 y 17 grados centígrados. Por lo pronto el día de hoy presencia de lluvia en gran parte del estado y durante gran parte de la semana temperaturas ya bastante elevadas. Así es que a tomar nuestras precauciones, sobre todo con el calor, a mantenernos bien hidratados y colocarnos por supuesto el bloqueador antes de salir de casita. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo. Antes de continuar con más de las noticias, yo te quiero recordar que con...